¿No sabes quién eres? Tenía que poner agua para que no se secara y me daba frío y tenía que actuar como que nada pasara. Una de las primeras en correr a ver esta espectacular historia fue la hermosa Alejandra Espinosa. No se pueden perder la nueva película de Disney, The Jungle Book, porque está espectacular. Es para toda la familia, tiene muchos personajes con los cuales nos podemos relacionar, así que los invito a todos que la vean y que vayan con sus hijos, con sus abuelos, con toda la familia al cine. ¡Suscríbete al canal!